¡A Tancera! Quiero dedicarles a todos los que quieren que seamos con dos sonrillas. Vamos a dedicarles a este tema para los grandes y muy buenos como señores, la gente de San Martín, Palinaco. Mi respeto y un beso para todos ustedes, a la gente de San Martín, Palinaco, que merecen que les vemos. Vamos a bailar con la sombra Tancera, ¡La mamá de los pollitos! ¡Docora! ¡A Tancera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Para que pillo, pillo y depresivos! ¡Estamos en casa de pillo, pillo y depresivos! ¡Ahora, Tancera! ¡Ahora, Tancera! Este tema para primero, el sonido de su serenidad. ¡Sotras, a Tancera! ¡Ahora, Tancera! ¡Ahora, Tancera! ¡Ya me sé! ¡Ahora, Tancera! ¡Dice porque nos invitamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Somos los hijos de este! ¡Y bendita la vida! ¡El tarón nos ha dado su apoyo! ¡Divín! ¡Ahora! ¡Eso es cuando! ¡Date la casa! ¡Divín! ¡Divín! ¡Bueno chicos! ¡El chibre! ¡Y es lo que nos proponemos! ¡Eso es lo que nos proponemos! ¡Eso es lo que nos proponemos! ¡Uno a Tancera! ¡Ahora, Tancera! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate de la nube!